El Amor Difícil decir lo que siento viéndote a los ojos Por eso quiero cantar y leer esta canción de mi corazón Por eso escúchame, te amo, te amo, te quiero y te adoro Te juro no hacerte daño Cuidare de ti hasta el final Te amare, te cuidare toda la vida Cuidare de ti hasta el final Seré tu amiga, seré tu amante Lo que tu me pidas Música Ay amor, yo daría lo que sea por un beso Difícil decir lo que siento viéndote a los ojos Por eso hoy quiero cantar y leer esta canción de mi corazón Por eso escúchame Te amo, te amo, te quiero y te adoro De duro no hacerte daño Cuidare de ti hasta el final Te amare, te cuidare toda la vida Cuidare de ti hasta el final Cuidare de ti hasta el final Seré tu amiga, seré tu amante Lo que tu me pidas El amor es un sentimiento único Te amo, te amo, te amo, te amo 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 Te amo, te amo, te amo, te amo